Y comenzaron los jóvenes a hacer balaceras y se preguntan dónde está Dios. Dios está, Dios está esperando que tú lo dejes entrar en la vida de los jóvenes, en tu corazón. Pero los gobernadores, los políticos, le dieron la espalda a Dios. Y sólo, sólo abrimos la boca para decir dónde está Dios. Sólo abrimos la boca para decir, cuando la pandemia está matando, ¿a dónde está Dios? Sólo abrimos la boca para decir, cuando el COVID se está llevando a mucha gente buena, sólo abrimos la boca y decimos, ¿a dónde está Dios, cristiano evangélico? ¿A dónde está Dios? Pero Dios no te puede mandar juicio si antes no te han mandado una palabra de salvación. Dios no es injusto. Él no te puede enviar juicio cuando antes no te haya mandado el último mensaje. Todo el que ha muerto ha escuchado el último mensaje.